Argentina, un lujo haber hablado con él y ahora creo que me dicen, a ver si estamos o no, conectados y nos escucha. Vanessa, ¿nos escuchás? Ahí está. ¿Nos escuchás, Vanessa? Sí, ahí los escucho. Hola. Hola, bienvenida. Perfecto. ¿Cómo estás? Vanessa González, Alma Gandini, Guille Barrios, te saludamos, te recibimos. Un gusto, Vanessa. ¿Cómo estás? Igualmente un gusto. Muy bien. Hola para todos y todas. Hola, hola. Bueno, obviamente queríamos hablar con vos porque creo que hace un año que venimos hablando de esta obra de teatro, pandemia mediante, porque hace bastante, bastante que Martín Slipak en un momento y Gastón Coqueral en otro nos habló de este desafío enorme que va a ser Jauría y están debutando muy pronto en El Picadero. Contanos de esta obra de teatro, Vane, que sos la protagonista. Así es, estamos estrenando ahora el 7 de enero. Bueno, con mucha alegría, la verdad, después de estos siete meses, habíamos estado una semana del estreno y ahí se detuvo todo, con lo cual es una alegría enorme, inimaginable casi, que podamos estar estrenando de forma presencial, ¿no? Y es una obra que, la verdad, yo le tengo mucho cariño y me parece un material súper noble en muchos puntos, ya que Nelson Valente, que es el director, haya tenido la decisión tan inteligente de conservar estos testimonios sin aportarle ninguna pretensión artística, solo que sea un material directamente de modo documento, me parece que es súper amorosa esa decisión, que conserva mucho la voz de lo que está sucediendo, de lo que lamentablemente es actual, es inevitable que sea actual eso que sucede, así que felices, felices, la verdad, de estar estrenando. Qué fuerte. Bueno, ¿y cómo meterse, Vanessa, en un contenido tan fuerte, tan, como vos decís, documental y verídico y cercano? Supongo que tiene que ver con una violación en manada, ¿no? Sí, mira, a ver, es un material que, por supuesto, sabemos que hay que tratarlo con mucho respeto, más allá de que sea un comportamiento natural, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, más allá de que estemos hablando de un caso real y de un caso absolutamente violento, hay algo de estar haciendo una obra que uno no se aleja, digo, estamos trabajando y estamos haciendo una obra de teatro, así que tratamos el tema con respeto, pero no hay ningún lugar en particular al que tengamos que entrar, ni ningún misterio alrededor de esa actuación, para serte honesta. No, 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 misterio no, me digo, es estar, a eso voy, es ponerle el cuerpo, escúchame, no es poca cosa. Sí, totalmente, totalmente, estar presentes y, bueno, trabajar entre nosotros, y, bueno, responder también a esto, ¿no? A la propuesta de Nelson, que me parece que realmente es muy interesante. Pero contame cómo es la historia. No, 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 vas mirando a la gente. No es una decisión importante no tocar el material, siempre es una decisión importante. Pero, ¿a qué te referís para que la gente lo entienda, Vanessa? ¿Hay testimonios en primera persona, a eso vas? Claro, es una obra que está basada en los testimonios, tal cuales fueron, tal cual fue en el juicio, y no hay una puesta en escena. Claro, este es el tema. No hay escenas. Sacamos un poquito del aire, Sofía. Sí, Alma te escucho, si querías preguntarle algo a Vanessa Hola Vane, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos Bueno, preguntarte primero, recuerdo que te veía todas las tardes siempre en Media Falta Un programa fantástico de Canal 13 realmente que tocaba un contenido muy interesante Que me encantaba, la verdad tu personaje ahí, pero yendo para el lado del teatro Quería preguntarte por una obra muy fuerte también que vos protagonizaste Que es nada menos que la historia de Ana Frank, donde tuviste una actuación maravillosa ¿Cómo fue a ver yo ese protagónico tan joven? Bueno, muchas gracias, Mirá, la verdad que fue también un poco un antes y un después En mi vida, digamos, porque era muy chica, tenía 19 años Me encontré ahí con Elena Tritec, que es una directora que quiero Una persona que además, bueno, admiro, respeto por un montón de particularidades Pero sí, la obra fue también de una responsabilidad importante Porque cada vez que nos toca interpretar historias que son reales Y que la gente conoce y las tiene tan escuchadas o tan vistas Siempre el respeto es otro, ¿no? Porque no hay una bajada de línea de cómo uno ve esas cosas Ni una opinión Entonces eso, no sé, a mí me parece muy valioso a la hora de hacer nuestro trabajo Que lo considere un medio de comunicación Además de una parte artística, es un medio de comunicación Tal cual, así es Acá, bueno, Guille Barrios es nuestro experto en teatro Se ha visto todas las obras y seguramente te va a querer hacer una pregunta también Hola, Vane, gracias, Alma Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, Guille Sabemos siempre verte y con Chapo Argentina Siempre estamos ahí apoyándote en cada paso que haces En ese 2008 que mencionaba recién Anita con Ana Frank Que te llevaste el premio Clarín Fue como un preludio a lo que venía después Porque por tres meses estuviste, fuiste parte de un reemplazo Que después, obviamente, formaste tu propio personaje En una obra, una de las obras que más contundencia tenía en todo Ya desde que entrabas veías la mitad de la casa Estoy hablando de Agosto, Condado Sash Que fue maravilloso Ay, qué puesta maravillosa, maravillosa Maravillosa, al lado de Grosas Sí, claro Y después, obviamente, Tolcachil Laburando ahí Te lleva, obviamente, a lo que fue tu posterior ACE A la mejor actriz de reparto Por Todos Eran Mis Hijos Contale a la gente cómo fue esa transición Cómo viviste Agosto Y cómo reculás después En Todos Eran Mis Hijos Y cómo fue Ganar el ACE Bueno, en realidad fueron experiencias laborales buenísimas Porque todas, como bien dijiste vos Había el encaso Pero no solo a nivel actoral Sino también a nivel equipo Equipo total De realmente ir a trabajar Sin ninguna idea loca cruzada en la cabeza Ni ningún estar pendiente de ninguna afuera Que eso siempre es algo que me parece que es muy valioso En nuestro trabajo Y después, qué sé yo Fue un proceso de mucho aprendizaje De cruzarme Bueno, justo en Agosto también me reencontré con Mercedes Morán Una actriz que quiero mucho y respeto Que yo había hecho socias con ella Y me reencontré ahí Y era la primera vez que hacía teatro con ella Fue muy valioso para mí Poder ver, no sé, el modo de trabajo También considero mucho que en nuestra labor Hay mucho collage, ¿no? Uno estudia, todo se forma Pero después empieza a trabajar con gente Y empieza a decir, ah, mirá Mirá cómo se le ocurrió O mirá desde qué lugar No lo había pensado así Qué bueno Y todo se empieza a hacer como una especie De collage interesante Siempre lo digo y me parece que no Nada, que es algo que yo disfruto mucho De que pase Porque los talentos Los talentos y la amorosidad Y lo que te puede dar un compañero Te va sumando, Vanessa Cómo no, vos formás Hablar de estar al lado de Normaleandro De Nuta en su momento Justo ayer hablábamos de Nino Tenuta Maravilloso en aquel Agosto O de Mercedes Morán O de todos Cada uno de esos compañeros Te nutre Ni hablar Ni hablar Sí, esas cosas siempre son muy valiosas El estar atento y presente A eso Me parece que es lo fundamental En nuestro trabajo Y después, bueno Fue un proceso hermoso Todos eran mis hijos También fue un elenco La oportunidad de trabajar Con Lito Cruz Que fue mi maestro Y una persona que para mí Acá siempre Y a quien recuerdo Permanentemente A la hora de trabajar O encarar un trabajo Con Ana María Piccio también Bueno, Esteban Milón Y Adrianita Ferrer No sé Equipos de trabajo increíbles Bueno, Tolca No sé Equipos La verdad De los cuales estoy súper agradecida Y eso Y siempre es lindo recordar Recordar eso Vanessa Y hoy está Junto a estos compañeros En este desafío enorme En este desafío enorme de Jauría Te iremos a ver El 7 de enero Al Picadero Pero contame Quiénes son Y como Quiénes te rodean En esta Jauría Bueno, está Gustavo Pardi Martínez Lipac Gastón Cocheralde Lucas Crespi Lucas Crespi Julián José Campos Bueno, Nelson Valente Que dirige Mariana Blutrach Que nos ayuda un montón Con todo lo físico Bueno, es un elenco Hermoso La verdad que Súper feliz Vengan a verlo Por favor Están más invitados Claro que sí No, no Ya me han hablado Maravillas Y hubo un entrenamiento ¿No? Justamente hablabas de lo físico Por Mariana Blutrach Bueno, es que en realidad La obra es muy particular No quiero spoilear Pero hay algo De que estos testimonios Tienen una especie Como de postura En particular Como algunas dinámicas De movimiento Ciertas coreografías Digamos Corta y estática La obra Hay algunas dinámicas Con las que nos ha ayudado Mucho Mariana Así que es lo más Qué bueno Qué bueno Bueno, a esperar tantos meses Vale la pena Ir a verte al teatro Vane ¿En qué te encontró Esta pandemia? ¿A punto de debutar? ¿Había otra cosa De por medio? ¿Cómo la viviste? Bueno, la viví La verdad No me puedo quejar La viví bastante bien Porque me gusta Estar adentro de mi casa Para mí es un buen plan Igual estar un poco sola La paso bien Obviamente la incertidumbre No colabora En lo más mínimo Pero bueno Traté de no desesperar Con la incertidumbre económica Y o financiera Estar tranquila En la medida que pude Estrenando en mi casa Después bueno Tuve la oportunidad De tener el trabajo De Cervantes Que fue buenísimo Con Lorena Romanín Y Juan Tupac Soler Bueno, se ensayó Diez días Y luego se filmó Eso fue espectacular Y después Bueno, cuando se habilitaron Un poco los viajes Fui a terminar una película Se llama Existir De Gabriel Greco A Salta Con Vico de Alessandro Y Sofí Gala Luego volví Y después pasó Esta sorpresa divina De bueno Vamos a poder estrenar Presencialmente Así que bueno Disfrutando Que bueno Que bueno No, bien Siempre con todos los protocolos Seguro Seguro Con todos los protocolos Con menos gente En la sala Pero es empezar Es empezar Y estar ahí Así que vamos a estar Como decíamos El 7 de enero Entonces En la sala Del picadero Te agradezco muchísimo Esta nota Te deseo lo mejor Y ahí vamos a estar Para aplaudirte Vanessa Gracias a vos Laura Y a todos y todas Acá en el piso Besos Besos enorme Besos para vos Gracias Bueno Y seguimos acá En Gozo y por Casa Y Taó Día de Grandes Artistas Raúl Lavier Vanessa González